Hola amigos, hoy visitamos esta tienda que se llama Bricks and Minifigs. Es una tienda donde tienen diferentes Legos. Aquí encuentras sets de Legos nuevos, pero también tienen gran cantidad de Legos usados para los niños. Miren, aquí pueden ver todas las mesas que tienen llenas de diferentes piezas de Legos para reusar para los niños. Entonces ellos lo que venden es que te venden ya sea que una, aquí mira aquí está un vasito de diferentes tamaños o una bolsita. Y tú la llenas de partes de Legos y los niños pues pueden jugar con esas partecitas. También tienen otras figuritas, aquí miren en estas bolsitas tienen diferentes figuritas. Y aquí tienen las figuritas especiales que cada persona siempre anda buscando. Aquí están todo tipo de figuritas, te las venden individualmente. Ahí están más o menos los precios. Entonces esta tienda no está muy grande como ven, pero es muy buena para venir y comprar esas piezas que uno anda buscando, que uno pierde. O también para comprar piezas más económicas, reusables para los niños. Ahí tienen una gran cantidad de piezas. Bueno, nosotros hemos comprado algunas de estas figuritas, también compramos algunas piezas para que las niñas practiquen. Bueno amigos, hasta aquí llegó nuestro recorrido por esta tienda. La verdad a mí me gustó, me gustó la idea de venir y comprar estas piezas de Legos ya usadas para que las niñas se diviertan. Están ellas que están chiquitas y tienden a perder las piezas, pues es muy buena idea para que practiquen con otras piecitas. Espero les haya gustado nuestro video. No olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y nos vemos hasta la próxima donde estaremos visitando alguna otra tienda en Arizona. Hasta luego.